Hola, Pablo. En el partido tuviste 6-1, 2-0 abajo y ahí hubo un cambio. ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza para levantar tantos niveles en ese set y por momentos en ese set también? Hola. Estaba 6-1, 2-0 abajo, pero en el tercer set creo que de 6 games, mínimo 5, tuve chances de poder ganarlo. Creo que me tomó el resultado a la estilografía, se me puede decir. No lo estaba podiendo cerrar, pero nada. Yo seguía peleando, pero sabía que en algún momento si seguía en el lado se me agradaba. Y ellas me terminaban ganando, me estaba jugando bien, y bueno, terminaron aplaudiéndola y me dije, felicitándola, pero no iba a bajar los brazos. No se pierde el partido, esta es la última pelota. Hola. Bueno, obviamente ahora estarás con dolor, con frustración, pero digo, la versión que mostraste, la versión de esa luchadora, quizás distinta a lo de ayer, o sea, hoy levantaste un partido que prácticamente después lo tenías perdido, y se te vio un cambio súper positivo. ¿Eso es lo que rescatás a partir de ahora y ese cambio que querés dar vos para tu circuito día a día? Sí, no hablar. Creo que lo más importante es eso. Quizás mismo cuando las cosas no salen, seguir peleando porque, como te decía, como decía recién, que el partido no se pierde hasta la última pelota, mientras uno está vivo, hay esperanza, así que es lo que pensaba. Sabía que tenía para dar y lo iba a intentar todo. Desgraciadamente no pudo estar bien haciendo a mi favor. La verdad que obviamente me dio un montón, porque me hubiera encantado poder dar la victoria a la victoria, porque no se pudo, especialmente, y de mi lado creo que lo he visto bien. Paula, desde el punto de vista táctico, dentro del partido, ¿crees que te faltaron ciertas cosas en algún momento? ¿O sentís que hiciste todo lo que podías? Me refiero a que por ahí en algún momento sentiste que tenías el partido y se fue, ¿o creés que te superó ya? No, no, no es difícil, pero fueron puntos, fueron puntos en realidad lo que terminaste siguiéndolo, ¿no? Algún que otro error, tácticamente ya sabíamos, ya sabíamos que tenía igual en realidad, y lo iba hablando con Bajo también, la verdad que era impresionante, todo Bajo me llamó muchísimo. No, a veces no es táctico técnico, son por ahí pelotas que se miran por poco y no entraban, y quizás se hubieran cambiado de rumbo de partido, pero se ganan y se pierden. Paula, ahora después de un tiempito la Argentina vuelve a jugar la zona americana. ¿Crees que por actualidad es la realidad hoy en día del tenis femenino, o es mentiroso, digo, que Argentina tenga que volver a la zona americana y no me voy a comer? Mantener la reunión con un día no es de la manera difícil, depende de que los equipos que hoy por hoy están jugando son seguros, son muchas jugadoras muy buenas. Desgraciadamente, bueno, nos vuelve a tocar jugar la zona americana, pero bueno, vamos a tener que volver a lucharlo e intentar subir, como ya lo hemos hecho tantas oportunidades, no es el fin de nada, yo creo que esto va a ayudar a que también se siga teniendo gente. Sabemos que todo lo que se hace hoy es para mañana, no podemos pretender cambios de la noche a la mañana. No, eso es mentira, sería mentira. Seguir trabajando en conjunto grande, sabemos que ustedes también forman parte de eso, necesitamos, y bueno, esperemos que el día de mañana podamos tener ese equipo fuerte que tienen otros países para poder luchar y vivir en un jornal 2. Pero eso lleva mucho trabajo y tiempo. Laura, el numeroso momento del partido que golpean con las piernas, ¿sentiste que te quedaste? ¿Estás privada? No, 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 lo hacía para alentarme, para sacarme y seguir moviéndome, porque por momentos por ahí me quedaba muy parada y nada más, pero en un momento. Laura, te quería preguntar, bueno, como siempre, la head cap, sabemos que para vos es una motivación especial representar el país, para vos y todas las chicas, bueno, si más allá de que lamentablemente esta serie no se pudieron ir con una victoria, si una vez más, qué balance de toda esta experiencia del grupo que se está formando, de las chicas como Nadia, que seguramente tienen que ser una referente en este equipo y que siguen con la posibilidad de seguir creciendo y más teniendo este año el próximo compromiso con un juego panamericano donde nuevamente van a estar compartiendo el equipo. En cuanto al equipo, lo único que voy a hacer es agradecerles, sinceramente no puedo explicar, no encuentro palabras para explicar el grupo de humanos, ni jugadores ni profesionales de humanos que hay. Es una unión. Hoy, como te decía María, cuando terminé, le digo, no te puedo explicar, yo en un momento le digo, quería ir y abrazarle, y agradecerle por lo que estaban empujando. Esas cosas que ayudan, que ayudan y dan un plus extra, la verdad. No, no, no la gente ni hablar, pero va a tener ese equipo, porque iba una y corría y no apunta y corría la otra para ayudarme a alentarme. Eso es impresionante. Creo que eso es lo que más suma el equipo, el equipo que vaya a unido, nos va a ayudar a la mañana a volver a estar arriba y nada, sinceramente es muy importante, es hermoso, una sensación hermosa y gracias a Dios tenemos la oportunidad de volver a los Panamericanos como equipo, así que esperemos que podamos seguir sembrando y agrandando cada vez más eso, y el día de mañana cuando vuelvo a repetir, que haya más chicas, que se quieran aprender y bueno, creo que eso va a ayudar un montón, eso va a ayudar un montón al futuro del hotel y femenino. Aca Paula, lograste estar entre las 60 del mundo, que crees que tenes que hacer para volver a ese modelo, o darlo a uno, y la otra pregunta sería, como sigue tu carrera en el resto del año, que torno a tu carrera. Yo creo que siempre lo tengo, por lo menos me siento cómoda conmigo, por más que los que se acaban con el movimiento, por más que los que se acaban con el movimiento, me siento cómoda conmigo, me falta ganada, no sé, no, no, eso, por ahí, eso, unos puntos, porque últimamente tengo muchos de los partidos que he perdido, los he tenido, he estado arriba, no se me está dando, no, seguiré buscando, le seguiré dando la vuelta con el psicólogo, con el entrenador, con el entrenador físico, con toda la persona que está alrededor mío, para intentar cambiarnos, creo que, que la vida, todo está en un golpe, ¿no?, y lo importante es seguir, seguir levantándose, porque, porque esto es largo, tengo 22 años, quiero tratar de jugar hasta mis 30 de largo, porque amo lo que hago, así que, no, no, no quiero correr, correr, por más que me duele, obviamente, porque quisiera estar en el 60 y mucho mejor, no, hoy por hoy, no, 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 no es así, tengo que seguir peleando, en cuanto a mi año, la semana que viene estoy viajando, porque todavía no sé si bien dónde, porque, esta semana le doy vacaciones al entrenador, en la mesa, así tampoco, así que no estoy detrás de dónde me voy, pero, ir a jugar unos challenges, y después terminar en la cual voy a recordar. Paula, bien a tu, bien a tu derecha, ¿cuánto te reconforta haber podido superar tu bajón anímico de ayer, a tal punto de hoy, haber estado tan cerca, y con una actitud totalmente diferente, y sobre todo, al final, en realidad desde el principio, porque, como vos decís, tuviste muchas chances de ganar mucho más puntos de los que ganaste al principio, y bueno, al final lograste las maras de la cancha. Puedo decir que, entre comillas, me dejo más tranquila de haber perdido así, ¿no? Creo que, perdí todo, o sea, desgraciadamente, me duele, me duele un montón, me va a llevar todos estos días pasarlo, pero bueno, desgraciadamente es así el tenis, y lo importante es eso, ¿no? Ayer estaba muy mal, pero sabía que hoy tenía que volver a salir de la cancha, y quería ganar, por el mundo argentino, y desgraciadamente no lo pude hacer, pero, vuelvo a remarcar. El grupo, el grupo que tenemos, fue ayer, todo el mundo pendiente, ayudándome, ¿quién estás? Nada, pasándome y reconfortándome y diciendo que, ya está, esto ya pasó. Y esas cosas te ayudan, tener un equipo de gente tan linda atrás, ayuda a que sea más fácil. Y bueno, hoy salí, salí a ganar, no se me dio, pero bueno, hasta la próxima. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.